Desde muy chico dije que quería ser futbolista, tenía ídolos que soñaba, soñaba con ser como ellos, ser reconocido, ayudar a mi familia a tener lo que realmente quiero, pero desde muy chico ya soñaba con ser futbolista y creo que eso nadie me sacaba de la cabeza y yo creo que eso fue fundamental para que hoy día esté donde estoy. Mi papá fue un pilar fundamental para que yo inicie en esto del futbol, creo que él me enseñó muchas cosas y ahí nació el amor al futbol. Yo vivía con mi madre, pero siempre, siempre veía a mi papá. Bueno, mis padres son separados, pero súper bien. Amo a mis padres, son lo mejor que tengo. Siempre tuve apoyo de los dos, así que muy contento por tener a los padres que tengo. Ronaldinho es mi máximo ídolo. Desde chiquito siempre le miraba cuando estaba en el Barcelona. Cuando llegó al Barcelona fue un boom. Ahí fue como reconocido mundialmente. Y nada, yo soñaba con ser como él. Creo que me identifico también porque siempre veía que él estaba sonriendo en un club de mi ciudad que se llama Taya Tuape. Ahí hice mis inferiores y bueno, después ahí ya pasé a Sol de América que fue donde debuté profesionalmente. Sí, no, fue un día muy lindo, un día increíble, un día soñado porque, bueno, como te dije, toda mi vida soñé con ser futbolista profesional. Y cuando llegó ese momento, no sé, era un día muy lindo, inolvidable, que realmente disfruté muchísimo. Bueno, Nacional, bueno, Sol de América fue donde inicié profesionalmente. Uno de mis clubes, de mis amores también. Luego me fui a Nacional, fui como, creo que fue como un mes, dos meses, como refuerzo de la Libertadores, que jugó la semifinal y final de la Libertadores. Un club muy grande que está en Barrio Obrero y también Cerro Porteño, donde gracias a Dios salí campeón, que también está en Barrio Obrero. Y fue muy lindo pasar por esos clubes. Después, el último donde estuve en Guaraní, que obviamente también es un club grande. Muy feliz por ser parte de esas instituciones, porque sé la importancia de cada club y la grandeza de cada club. Bueno, siempre, siempre, siempre dije que quería jugar en la Liga de Estados Unidos. Me tocó, gracias a Dios. Y fue muy lindo porque se hablaba mucho de la Liga allá. Realmente decían que estaba creciendo mucho. Y quería experimentar esa experiencia. Entonces fui y realmente fue muy lindo. Llegué en un club nuevo, un club que se estaba formando. Y bueno, como todos saben, ya hoy día es una realidad la Liga de Estados Unidos, que es una liga importante, una liga grande, que lleva jugadores con renombre y con mucha calidad. Bueno, yo me fui la primera vez, me fui convocado con Víctor Genes, que fue mi técnico también en la sub-20 de la selección. Mi primer partido fue contra Corea, si no mal no recuerdo, y China. Y nada, fue muy, fue unos tiempos muy lindos porque vestir la camiseta de tu país es lo más lindo que hay. Estaba en Estados Unidos pasando una situación complicada cuando se me acercan varios clubes, uno de ellos santos, me ofrecía todo lo que yo necesitaba en ese momento. No me arrepiento de nada, absolutamente de nada, de la decisión que tomé. Soy muy feliz acá, tenemos un lindo grupo. Conexión especial, creo que una energía linda en el grupo. Como siempre, yo vengo a sumar dentro y fuera de la cancha. Conoció a mis compañeros, ellos también me recibieron muy bien. Me hicieron sentir queridos. Yo necesitaba esto. Creo que también, lo que siempre digo, por algo no pasan las cosas. Llegué a un club donde me recibieron muy bien, donde me siento en casa, aunque realmente tengo muy poco tiempo acá. Pero como ustedes saben, como ustedes ven, hicimos buena conexión con el grupo, con el cuerpo técnico, con la gente que apoya. Y bueno, se ve eso también dentro de la cancha, que estamos ganando partidos. En la concentración tenemos, no nos jugamos mucho a la carta, ¿verdad? Nosotros nos gusta realmente estar juntos en la comida, cuando hacemos una actividad. Disfrutamos de esos momentos. Más allá de la actividad, es la conexión y el estar todos juntos. Es que todos juntos ahí dijimos, hay que hacer un desfestejo. Entonces, ahí estuvimos pensando y dijimos, bueno, ya está, vamos a hacer eso. Y salió eso así. No fue tan planeado, fue algo medio fácil. Pero bueno, eso también habla de la conexión que tenemos todos. Primeramente es, obviamente, salir campeón, ¿verdad? Es algo que todo jugador sueña con cualquier equipo, cualquier competencia, ¿no? Es ganarla. Pero bueno, el fútbol es algo lindo que hay que ir paso a paso. Estamos dando pasos importantes, pasos seguros. Voy a dar el 100%. Creo que también tengo muchas ganas de dar eso, de dar alegría, de dar goles, asistencias. Entonces, es entrega 100%. Tu carta me voy a poner en el medio ahí, que se vea. ¿Se fue? Vamos a mezclar una ahí. ¿Cómo estás? Me gusta mucho escuchar zamba. Me gusta mucho, sí, porque mi diolo es Ronaldinho. Y obviamente hay jugadores muy buenos de Brasil. Entonces, como que te motiva, te motiva eso. Cuando llegué a México, me hicieron escuchar la música banda. Entonces, me gustó. Me gusta mucho la banda MS. Y también ahora me gusta mucho el grupo firme. El borí borí, que es un caldo de gallina con bolitas de maíz. Está muy rico, muy rico. Pero hay muchísimo. Después del asado. El asado me encanta. El asado de Paraguay es realmente único. Y bueno, esas cosas extrañan mucho. San Bernardino, que es una ciudad muy linda ahora. Hay montañas, montaña que tiene vista al río, que es un lugar muy lindo, que se come también muy bien. Y bueno, hay como lagos artificiales, como te digo, montañas, atracciones muy, muy buenas. Fueron a jugar los Lakers, fueron a jugar a San Antonio. Entonces, yo les decía a mis amigos, vamos, vamos, vamos. Nos organizamos todo y nos fuimos, porque le queríamos ver a jugar a LeBron. Entonces, fuimos todos, llegamos y resulta que estaba lesionado y no jugó. No jugó, no, yo me quería morir, no quería saber nada. Y la segunda vez dije, ok, esta es. O sea, tengo que verle sí o sí, se pone a jugar de vuelta a San Antonio. Y dije, ok, vámonos, le junté a todos mis amigos de vuelta. Mientras que nos íbamos, me decían, hey, no juega a LeBron. No, no, mentira, me están jodiendo, no, vamos, vamos. Nos fuimos igual, llegamos, no jugó a LeBron. Increíble, dos veces. Me quería morir. El de la foto de mi hermano, que también hacía box, o sea, él hacía más que yo. Pero yo hacía, a mí me gusta hacer box, primero porque te fortalece el brazo. Yo tuve una lesión del hombro y, bueno, ahí también aproveché a hacer box y me hizo muy bien. Cuando yo era, bueno, yo era muy chico y tenía, tenía como, era muy difícil de verle a él, digo, en video, porque no había internet, no había nada, en mi época cuando yo era joven. Y me acuerdo que una prima tenía un disco de Michael Jackson y ella moró todo el tiempo, era lo mejor que había. Y, bueno, lo que recuerdo es que cuando me enteré que había fallecido, casi se me caga una lágrima, de verdad. Y yo, o sea, solamente le veía por ese disco que te digo que tenía mi prima y nada más, pero era un crack. Yo a él no le conocía antes de llegar a Austin. Después me dijeron que era un actor y empecé a ver todas las películas. Y realmente he visto muchísimas películas de él, pero como que no recordaba y me daba cuenta. Y después me tocó, bueno, conocerle en el club y era increíble. Es un tipo, es un tipo muy, muy alegre, con mucha actitud. Como que a mí me gusta mucho esa clase de personas porque como que me identifico también por la alegría, por la actitud que tiene. Y es un crack, definitivamente un crack, un crack. Bueno, Foxy, Foxy es alguien especial también. Que, bueno, Foxy vino porque mi hijo quería como, bueno, él quería un hermanito, ¿no? Que era un hermanito, pero, bueno, no se pudo. Y, bueno, le compramos un perrito que era Foxy. Recuerdo también que cuando me fui a buscarle a Foxy eran como ocho perritos iguales. Y Foxy era como que la que brillaba más. Era como la más blanquita. Y era la única hembra también, era la única hembra. Entonces mi hijo quería ese, ese, ese. Bueno, le agarramos a Foxy. Y nada, Foxy es un amor, una, una mascota increíble. Que, también, o sea, pienso yo que sienten las cosas. Siente porque cuando uno está triste, te acompaña todo el tiempo, está contigo. Y yo creo que te hace, te hace compañía y es, es muy linda. Foxy es muy educada también. Y, bueno, es un amor, un amor de mascota. No, en esa, en esa foto te decía que, que, por ejemplo, estaba haciendo ejercicio. Y hay un video de eso que estoy haciendo como plancha. Y viene Foxy y se me lame toda cita y se me sube. Se me sube así en la espalda y yo ahí aguantándome. Así que son, son cosas que, que quedan para el recuerdo. Bueno, guerreros, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Y nada, acá está el juego ganador. Nada.